¿Qué van a la reunión con el presidente? Es un convivio como lo hacemos todos los años antes de una reunión plenaria. Vamos y platicamos de todos los temas del país. Es la comida y ese es el objetivo de la comida. ¿Alguna preocupación que le quieran plantear al presidente o temas de agenda legislativa? Sobre todo temas de agenda legislativa, cuál va a ser nuestra agenda, se la vamos a ir visorando. Todavía no está definida, se define la reunión plenaria en el Estado de México el día 29 y 30. El presidente anunció que no va a haber más diálogo con la CENTE mientras no haya clases, senador. ¿Usted cómo ve esta propuesta? Yo creo que lo más importante en este país son los niños y me parece que lo más dañino para este país es no darle clase a los niños. La conciencia tiene que ser de los adultos y no de los niños. Hay que darle clase a los niños. Gracias.